¡Atención! ¡Llamen a sus papás, hermanos y abuelitos, porque retorna al vértigo del karaoke parlamentario! Rodrigo González Siempre contigo, Rodrigo González Siempre apoya a las familias y al joven emprendedor A la gente de la costa la lleva en el corazón Por eso ahora, siempre contigo, Rodrigo González Viña del Maracolco Siempre contigo, Rodrigo González Juan José Bruna Es tiempo para un cambio real La nueva opción en Rancagua ya está Hoy yo te jode un desafío Un compromiso, un futuro ideal Cuando se bruna la nueva opción Alberto Cienfuegos Hay un límite que rompe sin fuegos El doblaje que ya no va más Hoy la alianza está muy preocupada Porque el diputado es concertación Hay un límite que rompe sin fuegos El doblaje que ya no va más Hay un límite Venga ganar Ven a ganar Te puedes ganar ¡Henhorabuena, maestros de la corchea! Ven a ganar Ven a ganar Hay un límite Ven a ganar Ven a ganar ¡Gracias!